Las perdices, se pelean por las perdices, pasa siempre. Sudamericano. Es presidente, expulsado de su país, una revolucioncita. Pero usted le ha dado la mano al guardaespaldas. Ah, sí. Uy, lo voy a arreglar enseguida. No, déjelo, ya está. Oiga, en confianza, de hombre a hombre, ¿esta chica es su secretaria o su amiguita? Pues... Sí, verdad. Ah, caníbel. Eso no se hace. ¿Quién se va a creer ahora que es su secretaria? Esto aquí caería muy mal. Sería un quemo. Hombre, la he traído porque quería conocer a gente importante. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ah, usted ha venido aquí a vender sus porteros, ¿no? Entonces hágame caso. Preséntenla como su señora. ¿De acuerdo? Señora, vamos a saludar al ministro. Nos vemos, ¿eh? Hasta luego. No se ganó Zamora en una hora. Los bloques se van terminando en sus plazos normales, con sus retrasos correspondientes. Eso también es normal. Es cierto que el bloque octavo está ya listo, pero las habitaciones se hayan prácticamente adjudicadas en su totalidad. No... Usted me prometió que en ese bloque... Pero eso no significa nada. También se lo prometí en los anteriores y ya vi usted. Ah, no. Aquí llevamos un riguroso orden de prelación. Yo fui de las primeras. El orden se establece aquí. Su expediente está aquí. ¡Hay que esperar! ¿Ha terminado ya? Sí, sí, señor. No tenemos nada más que hablar. ¿Dónde se habrán metido las mangurrinas esas? Pero ya siguen con ganas. ¿Y le parece esta la mejor ocasión para aprovechar la hora de la ciencia? A ver si sacamos algo limpio de todo este salado. Usted otra vez, pero es que no es carmienta. Ahora vengo preparada. Vamos. ¿Es el mismo? No. El otro tiene taller para rato. Y usted y yo vivimos de milagro. Nos sentí por el melonero. Pobrecito. El melonero quedó bien. Pero los melones... Suba. No, 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 no. Usted primero, señor ingeniero. Claro. No, 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 no.